deuda aquí estamos con nuestro webinar de este jueves 18 de abril del 2024 y estamos totalmente en vivo con este webinar queremos que nos sigan compartiendo por supuesto también nos estén contando cómo se escucha como si todo está muy bien para que nos puedas también compartir y puedan disfrutar de este webinar de esta información valiosísima que tenemos el día de hoy para que también puedan compartirlos con todos sus amigos estamos por varios medios para contarles que no solamente por el facebook live de jma consultores sino que también estamos por cartago medios y estamos a través de youtube la página youtube de cartago medios para allí también estamos ahí nos están compartiendo así que vamos a iniciar con este webinar y nada más vamos a verificar el audio todo esté muy bien que se esté escuchando y por supuesto para que salga excelente saludos para los amigos que están conectándose a través de facebook live muchas gracias por estar con nosotros espero que todo esté muy bien para que nos estén contando qué tal se escucha y para iniciar de esta manera con la transmisión de el webinar muy bien hoy tenemos información muy valiosa que queremos compartir con todos ustedes referente al emprender con éxito qué importante es eso emprender con éxito cómo podríamos nosotros de alguna manera hacer un emprendimiento con éxito y sobre todo para que ustedes puedan aplicar alguna de las de los tips empresariales que hemos traído para todos ustedes y entonces este este webinar es totalmente gratuito y obviamente lo tenemos como un regalo especial para todos ustedes importante conocer que van todos están participando durante esta semana los que puedan compartir el vídeo y que se unan también a la página de jma consultores van a participar en un curso de excel van a elegir entre el curso de excel un curso de de power bi inicial introductorio o un curso de visage es un software para lo que es programar para dibujar los flujos de proceso y tienen también una particularidad este software porque visage puede hacer simulación entonces tenemos esas tres opciones para que vayan pensando cuáles les gustaría escoger cuál les gustaría escoger vamos a hacer un sorteo vamos a dar varias becas ya sea el curso de excel incluyendo en el curso de excel incluye tablas dinámicas el curso de inicial de power bi es un curso que realmente puede ayudar muchísimo y también o un curso de visage que es un modelador de procesos y que desde ya espero que muchos compartan que muchos tengan la oportunidad de disfrutar de este webinar y también obviamente que lo compartan y sean parte de nuestras páginas no es el único aquí vamos a estar definitivamente haciendo diferentes webinars así que bueno adelante con con eso saludos a la gente de emprender con éxito que ahí por allí están compartiendo también la 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 transmisión así que muchas gracias por ustedes vamos a hacer un ajuste vamos a hacer una revisión solamente que creo que se está escuchando bien así de ahí nos nos indican entonces si hubiera alguna situación algo me parece que sí se está escuchando muy bien empezamos entonces con el tema del día de hoy de emprender con éxito y vamos a a precisamente a hablar de este tema tan tan bonito tan lindo que es el emprendimiento creo que si es muy valioso que les pueda comentar a todos nuestros amigos que el emprendimiento con éxito no es realmente algo tan sencillo verdad no es algo tan sencillo pero antes de iniciar con el tema propiamente queremos contarles de que somos JMA consultores este servidor es Heiner Mora abarca estoy para servirles yo soy ingeniero industrial de profesión máster en administración de negocios con énfasis en gerencia general y certificado en neuro coaching profesional soy el fundador de JMA consultores una empresa que brinda servicios y que brinda capacitación en diversos campos de la ingeniería industrial y en temas de emprendimiento puede visitarnos a través de nuestra página JMA consultores punto com claro que sí ahí están siempre serán bienvenidos para que que nos acompañes en esta página de JMA consultores punto com vamos a tener un blog buenísimo de mucha información y también vamos a tener el podcast vamos a colgarlo allí los diferentes videos como este lo vamos a tener lo vamos a tener ahí presente para que ustedes lo puedan disfrutar por supuesto y lo puedan compartir y tener esa excelente información vamos a iniciar con un poquito sobre el tema del coaching porque estamos mencionando de que somos neurocoaching pero es quizás algo muy importante de poder también tomar en cuenta de que el coaching tiene su historia realmente hace más de 30 años inicio precisamente se atribuye a Werner Gerhard como un un coach el primero quizás con referente a un seminario de entrenamiento que le llaman Gerhard es una de las técnicas utilizadas en el coaching y decía Werner que se basa en la observación y subjetividad de la acción humana para el desarrollo desde una perspectiva personal y privada muchos de esos que pensaban así como Werner Gerhard sobre lo que es el coaching pero es importante poder analizar qué es en sí cuál es la definición del coaching bueno vamos a a verlo acá que coaching como tal es acompañar a otro a vivir la aventura de transformarse en su propio héroe que lindo suena esto acompañar a otro a vivir la aventura de transformarse en su propio héroe yo no he escuchado hasta el momento que se diga que el coach ayuda a otra persona a hundirse jamás el coach lo que va a hacer es ayudar a transformarse en su propio héroe qué lindo que suena eso obviamente por aquí se menciona que es despertar el alma qué palabras más lindas lo que requiere que el coach eso sí el coach ha sido el primero capaz de encontrarse a sí mismo si yo como neurocoach no me he encontrado a mí mismo cómo voy a ayudar a otros verdad de eso se trata entonces definitivamente esto del coaching es algo muy lindo a mí me ha encantado lo he asociado con la ingeniería industrial con la mejora de procesos con la mejora continua con el desarrollo personal y aplicar esto pues genial todavía mucho mejor veamos algo más importante vean qué cosa más importante es importante comprender que el coaching se focaliza en el individuo y su relación con el contexto trabajando qué trabajando sus habilidades competencias y oportunidades habilidades competencias y oportunidades qué qué se refiere a eso a ver qué es lo que se refiere a eso con habilidades competencias y oportunidades habilidades que nosotros tenemos habilidades habilidades que se destacan de otras personas habilidades que muchas veces ya venimos de alguna manera con esa habilidad pero y competencia es competir contra otros o es competir contra uno mismo no no tiene que ver competencia de ese tipo competencia es que si soy si estoy capacitado para realizar x o y función simple es así básicamente el tema de la competencia y oportunidades que hay muchísimas muchísimas en la vida que nosotros precisamente podríamos aprovechar y quizás no nos damos cuenta pasan al frente de nosotros y no vemos esas oportunidades bien entonces dice que además su historia personal muchas veces el coach tiene que ver con la historia personal creencias y valores que es muy distinto hay una historia de la persona hay creencias y también no podemos dejar de lado por supuesto el tema de los valores no los podemos dejar de lado todo eso es una base fundamental para definir la manera de actuar y por lo tanto el desempeño de acuerdo a que a las creencias que tenemos a los valores que tenemos y a la historia personal ven que interesante lo que hace el coach en este caso que beneficios tiene el coach vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene el coach a ver dice hay muchísimos beneficios definitivamente hay muchísimos pero que lindo mejorar la calidad de vida recuperar su ilusión en el trabajo que muchos lo han perdido conectar con su pasión alinear sus objetivos profesionales y personales mejorar tus relaciones con los demás hacer crecer sus empresas haciendo crecer a sus empleados desarrollar el máximo talento y el de sus equipos que lindo eso vean que motivante es escuchar los grandes beneficios del coaching ahí no termina ahí no termina tenemos más más de esto vean la siguiente lámina todavía tenemos algunos y los he resumido porque hay muchos más pero vean que interesante fidelizar a sus colaboradores y clientes mejorar su toma de decisiones aumentar su confianza para conseguir lo que desean para lograrlo para lograrlo acompañamos a nuestros clientes a identificar y clarificar a lo que deseen que es lo que desean que es lo que que es lo que realmente quiere el cliente crear y desarrollar estrategias que le ayuden a conseguir sus objetivos que lindo esto que lindo esto mantenerse enfocados en lo que desean conseguir que es lo que deseamos conseguir y como podemos mantener ese enfoque de no perderlo eliminar los miedos distracciones o bloqueos que pueden desviarles de su camino a cuánto no nos ha pasado eso y me incluyo cuánto no nos perdemos en el camino porque tenemos miedos porque eso lo decía en un programa donde me estaban entrevistando lo decía en Reinventados saludo cordial para nuestros amigos de Reinventados que los miedos siempre van a existir siempre van a existir sea con mucha experiencia con mucho camino recorrido siempre va a existir el miedo y eso muchas veces nos desvía de lo que queremos por miedo distracciones distracciones hay de todo tipo muchas distracciones y hay personas que se distraen más fácilmente que otras unas que otras y están los temas de bloqueos los bloqueos invisibles le llamo yo esos son bloqueos invisibles que sólo nosotros vemos esos bloqueos me ha pasado y yo sé que usted que está viendo también le ha pasado y yo sé que a todos de alguna manera nos ha pasado que tenemos bloqueos que nos afectan de alguna manera y el coaching nos beneficia porque vamos a poder eliminar le garantizo que vamos a poder eliminar esos esos miedos esos esas distracciones esos bloqueos esa es parte de los beneficios del coaching que quería contarles que nosotros hacemos neurocoficina ahora vámonos al tema que central de esta tarde que tenemos a través de cartagomedios.com muchas gracias por seguirnos allí a través del facebook live de jma consultores muchas gracias por estar allí y ojalá pues estén compartiendo nos estén compartiendo con muchos para que más personas puedan ver puedan ver este este webinar estoy aprovechando para poder compartir ahí veo que personas que nos están compartiendo ojalá pues muchos más sigan compartiendo ahí agradezco si hay algún comentario lo puedan hacer lo puedan escribir y yo inmediatamente para que sepan que estamos en vivo pues lo vamos a vamos a contestar espero que les esté gustando lo que estamos presentando estamos entonces en este webinar de este jueves que estamos en vivo vamos a aprovechar solamente para realizar una revisión de de todo que tenemos por acá y vamos a venir con este tema emprender con éxito algunos algunos tips empresariales que hemos traído para que ustedes para que puedan emprender con éxito y vamos a ver nada más para compartir con mucha gente que pueda ver gracias a los amigos de emprender con éxito gracias amigos gracias don mario blandón navarro que por ahí estaba en vivo maura también a toda la gente linda que nos está siguiendo y nos está compartiendo muchas gracias de verdad es todo esto siempre lo vamos a agradecer esos temas a mí me encantan particularmente me encantan porque mucha mucha gente que está emprendiendo no tienen acceso a diferentes charlas capacitaciones y yo creo que hay que aprovecharlo para que todas esas personas también puedan puedan verlo lo quiero compartir aquí antes de continuar con el tema hoy estamos en webinar estamos totalmente en vivo y así que agradezco los comentarios y las consultas que tengan también y lo que les gustaría que tratáramos en los diferentes webinars en este caso pues estaríamos próximamente realizando un segundo no solamente un segundo vamos a estar realizando muchísimos webinars y eso es algo muy importante saludo para los amigos estudiantes de la universidad fidelitas también y a los que están a través de cartago medios que hay mucha gente que está a través de la página web entonces ahí está a través de cartago medios vamos a ver si logramos verificar el audio para estar seguro de que todo esté muy bien estamos estamos muy bien ahí igualmente si hubiera alguna situación que es normal que pueda pasar a través de los en vivo de facebook live entonces es eso vamos a ver emprender con éxito emprender con éxito qué necesitaríamos para emprender con éxito qué creen ustedes qué necesitamos bueno primero que todo parte de lo que necesitamos es identificar una necesidad esa es una yo creo que valiosísimo que nosotros sepamos que lo que queremos hacer para emprender es porque va a cubrir una necesidad inclusive para encontrar el ikigai una de las partes es de que usted lo que haga lo que haga sea que esté resolviendo alguna necesidad esa es parte valiosísimo importante para el ikigai que si usted tiene un producto que está satisfaciendo una necesidad le aplaudo un servicio que está satisfaciendo una necesidad que tengamos le aplaudo esa es la idea esa es la intención que identifiquemos que identifiquemos una necesidad que sea la que realmente o sea que estamos resolviendo un problema o una necesidad que está en el mercado con el producto o con tu servicio cuál es la clave del éxito en este caso es ofrecer algo que tenga demanda que aporte valor a sus clientes si usted identifica eso quiere decir que lo está haciendo de la mejor manera está realmente donde debe estar y eso es eso es excelente identificar una necesidad muy bien segundo punto segundo punto de esta tarde ¿qué necesitamos para emprender con éxito? segundo punto ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo desarrollo un plan de negocio sólido ay Heiner ahora sí ya hasta ahí llegué porque no sé qué es hacer un desarrollo o un plan de negocios imagínense yo si acaso tengo la escuela ¿qué voy a saber de planes de negocio? bueno pero tiene su empresa ya empezó su empresa lo vamos a decir de una forma sencilla en esta ocasión pero en un próximo webinar lo vamos a tocar más a fondo cómo desarrollar un plan de negocio que sea sólido ¿qué incluye un plan de negocio? realmente ¿qué es lo que va a incluir? bueno lo que va a incluir un plan de negocio es una propuesta de valor ¿qué es una propuesta de valor? después lo vamos a ver con más calma y después vamos a hacer un webinar para explicar paso a paso y lo voy a ir haciendo con ustedes y lo vamos a montar en la pizarra y vamos a crear un negocio en conjunto bueno una propuesta de valor es ¿qué es lo que vas a hacer para que tu producto o tu servicio sea realmente de valor para tu cliente? ¿qué es lo que va a diferenciar? ¿qué es lo que diferencia? esa es la propuesta de valor ¿qué es lo mismo de siempre? bueno puede ser que usted va a montarse una soda que va a montarse un restaurante que va a tener un lugar turístico está bien mira que hay mucha competencia no hay problema está bien ahora sí ¿qué le vas a agregar para que se diferencie de otros negocios? esa es la propuesta de valor muy importante el análisis de mercado ay ahora sí hasta ahí llegué ya tengo que pagar un estudio de mercado y eso vale mucho dinero no es referido tanto al análisis de ese tipo que si bien es cierto pues las empresas grandes si lo podrán hacer pero nosotros que estamos emprendiendo no podemos darnos el lujo de llegar y decir vamos a pagar miles de dólares para hacer un estudio de mercado para ver si puedo vender mi producto no usted lo puede hacer de una forma sencilla usted puede preguntar a sus amigos puede preguntar a sus familiares ¿este producto cree que se va a vender? ¿usted cree que le va a gustar? es algo como les digo primero sí determinamos para qué necesidad tiene el producto entonces ahí podemos tener muchas respuestas para esta parte del análisis del mercado realmente será lo que necesitamos ¿cómo vamos a ofrecer productos de playa en Cartago? si si en Cartago no tenemos playa y pasamos más frío bueno últimamente hemos tenido más calor pero hay que fijarnos en dónde estamos y ahí viene estrategia de marketing no no hay que hacer un mercadólogo con eso pero podemos leer podemos visualizar podemos ver videos podemos preguntar podemos ver qué hace la competencia a ver qué hacen los referentes de nuestro negocio con respecto al marketing ¿qué es marketing? ¿qué es marketing? es la forma en donde podemos promocionar nuestro producto de darnos a conocer esto que estoy haciendo ya el día de hoy con este este webinar es marketing estoy vendiendo estoy ofreciendo un producto a las a las personas y en algún momento alguien que va a ver el video va a ver el video me va a decir mira yo quiero que me ayudes en la empresa tengo una situación acá quiero aplicar negro coaching quiero eh mejora de procesos quiero aplicar cierta técnica que voy a manejar y aquí estoy aquí estoy haciendo marketing de esta manera esa es una estrategia estoy regalando también algo ofreciendo algo porque sé que luego a cambio se puede dar puede tener buenos resultados y va a tener buenos resultados porque eso es primero de la mentalidad que es uno de los puntos que después les traigo la estructura de costos algo tan simple cuánto me cuesta mi materia prima cuánto me cuesta el trabajo que estoy haciendo me incluyo yo soy emprendedor yo no estoy regalando mi trabajo también me incluye el costo de mi mano de obra el tiempo que estoy dedicando a que a lo que sea que tenga que ver con mi negocio importante verdad lo que tenga que ver con mi negocio entonces allí va a ser importante también tener una estructura de costos y una proyección financiera aquí no tenemos que ser expertos lo que pasa es que nosotros como emprendedores tenemos que conocer de diferentes áreas no nos queda de otra tenemos que ir a aprender de marketing un poquito un poquito sobre ventas un poquito sobre cómo producir si estoy en productos un poquito de cómo poder comunicarme un poco de cómo mantener mis costos lo más bajo posible tenemos que aprender como emprendedor tenemos que aprender somos una raza diferente por eso verdad así que eso es parte como les digo lo vamos a hacer en otra ocasión vamos a tener un webinar para y desarrollamos en conjunto hacemos un ejemplo de un plan de negocio sólido y aquí podemos utilizar un modelo que se llama modelo canvas ese modelo es tiene nueve factores importantes que toda empresa debe tener cuando va a iniciar y si ya ha iniciado pues la debe tener para consolidarlo continuando con la presentación les decía que tenemos plan de negocios luego seguimos el punto número 3 ay este si es valiosísimo y eso no se puede quedar ajeno a nadie como emprendedor enfócate a la calidad primero que es calidad primero importante esa definición porque hablamos de calidad 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 pero muchas veces como emprendedores no hemos entendido bien el concepto y creemos que calidad simplemente es hacer un producto bueno realmente calidad involucra más allá que eso se lo digo como ingeniero industrial como experto en el campus en el campus de sistemas de gestión de calidad con conocimiento de la norma ISO 9001 calidad a ver calidad es el nivel de satisfacción que recibe el cliente que recibimos del cliente con nuestro producto o nuestro servicio así en una forma y no lo inventé yo esos fueron realmente grandes pensadores la calidad tiene que ver con el nivel de satisfacción tu producto puede ser muy bueno muy bueno de los mejores en el mercado pero si lo das con aunado a un mal servicio si lo entregas mal si lo lo das con poca información si lo da con alto precio el cliente tal vez hay algo que no le guste un restaurante puede ser el mejor que puede haber en la zona pero si lo atienden mal ya ese restaurante no ya no más el cliente ya no va a volver y va a decir ese restaurante es de mala calidad como les digo puede ser el mejor de la zona en cuanto al producto en cuanto a la calidad del producto en sí pero la calidad del servicio donde quedó entonces cuando hablamos de calidad enfócate en la calidad esa es la calidad de todo de todo lo que hagamos ese es otro de los conceptos calidad entonces ya sea en el producto o el servicio que ofreces la calidad debe ser una prioridad la calidad no solo garantiza la satisfacción del cliente que es lo que estamos buscando sino que también te ayuda a construir una buena reputación y a fomentar también algo que es dificilísimo hoy en día la fidelidad de los clientes que diferente es que yo tenga que hacer un esfuerzo para conseguir un cliente a que yo diga consigo el cliente pero lo quiero mantener conmigo te quiero seguir dando mis servicios te quiero seguir dando mis productos porque es una entrada constante constante en ese momento no piense en el dinero y eso es muy importante no pensemos en el dinero cuando estemos emprendiendo no se malentienda obviamente negocios para generar dinero eso es un hecho pero ese no debe ser el punto prioritario del emprendimiento si usted realiza un emprendimiento con calidad con pasión con entrega lo decíamos con calidad entonces el dinero va a venir el dinero va a venir por diríamos ahí por efecto por default como se dice entonces es importante el tema de enfocarse a la calidad muy bien dice enfócate enfócate la calidad el número 4 vamos por el número 4 ay y eso es parte importante es una recomendación hay que hacerlo de alguna manera invierte en marketing dice invierte en marketing lo decíamos que marketing es una forma de o son técnicas que utilizamos para ofrecer nuestro producto o servicio técnicas para vender a veces tenemos que hacer algún tipo de inversión a veces tenemos que utilizar medios para para darnos a conocer probablemente redes sociales probablemente en medios de televisión radio prensa hay diferentes formas de invertir y es parte necesario en vallas publicitarias algunos utilizan eso entonces es muy importante saber que sí sí tenemos que tomar en cuenta de que nuestros gastos una parte es invertir en marketing no hay mucho que decir solamente es que queremos si queremos que más personas escuchen nuestro negocio sepan de nuestro negocio entonces tenemos que pensar en invertir en marketing pero lo más importante es tener claro por eso en el plan de negocios que les hablé anteriormente tenemos que tener claro es nuestro mercado objetivo saber hacia quién estamos apuntando nuestro producto nuestro servicio y entonces mi marketing tiene que ser dirigido hacia eso si por ejemplo pensamos en radio y yo quiero un producto que es para jóvenes yo no voy a poner en radio en radio para para señores para adultos adultos mayores yo no voy a poner publicidad allí si quiero dirigir mi publicidad a jóvenes tengo que ir a las radios que sean para jóvenes precisamente si quiero promocionar de alguna manera que cierto mercado que es el que está le gusta el deporte entonces voy a los programas deportivos voy a las páginas deportivas voy a las web deportivas para promocionar mi producto allí tengo que saber hacia dónde apuntar importante luego tenemos hoy este siempre siempre es un dolor para muchos un dolor de cabeza definitivamente gestionar tus finanzas con prudencia hay emprendedores que también trabajan y está bien verdad hacen doble esfuerzo hacen un trabajo y también emprenden y pero cometen un grave error que es combinar los dineros del emprendimiento con los dineros del salario que reciben de su trabajo entonces eso es un grave error hay desorden no se sabe dónde están los dineros no llevas un control sobre eso y eso definitivamente no es positivo lo que vamos a decir es que hay que gestionar las finanzas con mucha prudencia cuando hay dinero cuando se genera una buena venta no pensemos voy a gastarlo aquí voy a irme a pasear voy a irme a hacer esto no sino lo que tenemos que pensar es si hay que hacer inversión para la empresa se hace la inversión pero siempre decida hacer una parte de inversión de ese dinero que está ingresando pero toma en cuenta también los gastos fijos toma en cuenta también esos costos que tiene que se tiene que dar tienen que pagar por mantener tu empresa eso es importante y después de ahí bueno hagamos una proyección de qué estamos recibiendo muchas veces cuando se hace el escenario de las proyecciones financieras generalmente lo vamos a hacer muy simple cuánto va a ser lo proyectado en ingreso cuánto es lo proyectado en gasto y cuánto sería nuestra utilidad cuánto sería la utilidad con su con esa proyección entonces por ahí hay que tomar en cuenta eso muchas gracias a los amigos que nos están escribiendo que están a través también de de cartago medios y también los amigos que están a través del facebook like que nos están compartiendo muchas gracias ahí nos están mandando los mensajes también más más adelante vamos a estar con las dudas o consultas o algún tema que quieran comentar serán bienvenidos entonces muchas gracias por estar en esta tarde seguimos con emprende con éxito en este webinar para los emprendedores espero que les esté gustando que esté los consejos por lo menos los tips que estamos dando que son parte importante para con tomar en cuenta los emprendimientos nosotros nosotros estaremos con un tema muy interesante en la UNED en el próximo mes de junio por ahí vamos a estar en una charla que tiene que ver con neurocoaching pero aplicado al emprendimiento con desempleo por así decirlo es un tema y luego les voy a dar a conocer el tema lo vamos a tener en la UNED el 30 de abril estaremos en reinventados nuevamente para continuar con el tema del neurocoaching ahí en canal 1 así que muchas gracias a canal 1 muchas gracias a reinventados por la invitación a Juan Carlos por supuesto por la invitación y también a a Xiomara le mandamos un cordial saludo un abrazo y para toda esa gente que siempre confía en nosotros bueno siguiendo con el tema ser flexible y adaptable que bonito es eso de que estar hablando de ser flexible y adaptable la flexibilidad en los negocios definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta sobre todo porque el entorno empresarial es muy dinámico y está en constante cambio los clientes de hoy en día no son tan fieles si los clientes no son tan fieles eso es es algo que que tenemos claro yo creo que desde hace mucho tiempo porque el cliente te cambia muy fácilmente en cuanto al producto en cuanto al servicio sea producto sea servicio pasa lo mismo te cambia muy fácilmente entonces es importante por eso la la flexibilidad y adaptabilidad tenemos que estar dispuestos a ser flexibles verdad y adaptarte a que a nuevas nuevas circunstancias tendencias del mercado oportunidades emergentes tenemos que estar también anuentes a que puede suceder algo como sucedió con la pandemia es horrible recordarla pero tenemos que recordarla que eso fue algo que pasó y que hizo que cambiara el tema digital y que cambiara todo este estos elementos por la pandemia tenemos que estar considerar muchos de esos de esos aspectos también entonces hay que tener flexibilidad y ser adaptable ese es otro de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta número 7 aprende de tus errores ok que bien está esto aprender de los errores que se refiere con aprender de los errores pero si yo tengo un emprendimiento lo menos que quiero es equivocarme dirían algunos si pero usted al inicio tiene muchos errores tiene muchos errores hay que aprender de esos el fracaso es parte del proceso empresarial oh eso eso es cierto el fracaso es parte del proceso empresarial si usted fracasa y que es muy probable que que fracase es muy probable que tenga errores porque se está arriesgando se está arriesgando a algo nuevo se está arriesgando a un mundo diferente dinámico lo hablábamos muy cambiante que puede hacer que te equivoques pero aprende de esos errores aprende de esos errores y en lugar y en lugar como dice acá de desanimarte analiza los errores aprende de ellos y utiliza esas lecciones para mejorar para crecer uy es que mira este cliente le di un producto no se lo di con el envoltorio que debería de hacer uy si le hubiera puesto ahí los datos de la empresa no se los puse para la otra voy a hacerme un empaque bonito voy a poner los datos de mi empresa etcétera o sea yo pienso siempre en bueno que puedo hacer mejor en esa parte de aprender los errores es ahí también yo les digo que viene la parte de la mejora continua a ver vamos a ver que es eso de mejora continua que muchas veces comentamos y que quizás no se ha explicado tal vez con detalle la mejora continua que es que yo tengo que hacer todas las semanas tengo que mejorar será eso será que tengo que el producto siempre estar agregando de cosas lo importante es que usted siempre se pregunte y la respuesta siempre va a ser sí puedo hacer algo mejor que esto si lo mejoro me vuelvo a preguntar lo puedo mejorar si y lo sigo mejorando cuantas veces las veces que usted considere necesario pero siempre vamos a estar inmersos en la mejora continua ahora es preferible que estemos haciendo mejoras poquitas mejoras poco a poco que hacer una gran mejora y ver cómo nos va hacer una gran inversión y ver cómo nos va no es preferible es recomendable hacer mejoras poco a poco es mucho mejor pero a veces entendemos o nos enfrascamos que es en el producto o nos enfrascamos que es el servicio y usted no será que la mejora tiene que ser en usted no será que usted tiene que estudiar más no será que usted tiene que investigar más sobre un tema no será que debe cambiar su forma de comunicarse no será que tiene que actuar o hacer algo diferente para atraer sus clientes no será que tiene que hacer algún cambio con su materia prima o no será que tendrá que de alguna manera modificar su logística de entrega todo eso es parte de aprender de los errores que gran ejemplo que que mensaje más cierto muchas veces los que cometen errores y aprenden de ellos son más exitosos que los que no tienen o creen que no cometen errores muy bien mantenga la mentalidad positiva creo que es el último de esta de esta serie de tips que tenemos en este día y este de la mentalidad positiva es una mentalidad que nos lleva el camino hacia el éxito porque puede ser muy difícil y puede ser desafiante desafíos siempre van a existir los miedos siempre van a existir en el tema de la de la de la de la parte de de los miedos les decía que siempre van a existir los miedos y eso es algo que en el Nero Coaching tratamos con las personas de manera es que la persona identifica los miedos pero también que identifique la forma de superar sus miedos eso es algo que que ayuda bastante porque muchas veces la mente consciente o la mente y la mente subconsciente nos pueden jugar una mala pasada la mente consciente dice dice javier santos un profesional en este campo es español envió un cordial saludo por cierto don javier santos don javier dice que la mente consciente trabaja a 30 bits por segundo que es la que normalmente la que usamos normalmente es la que nosotros estamos con el día a día y la mente subconsciente la mente aquí atrás la mente subconsciente trabaja a 11 millones 11 millones de bits por segundo la mente subconsciente y la consciente 30 bits por segundo la diferencia la trabajamos la consciente y la subconsciente no la trabajamos ahí es donde viene el trabajo la mente subconsciente les voy a pasar el dato de un libro he estado leyendo la mente subconsciente recibe cosas cosas o pensamientos negativos y positivos la mente subconsciente no sabe diferenciar entre lo negativo y lo positivo no sabe diferenciar si tenemos una relación histórica de crianza de muchos años en donde hemos incorporado elementos negativos entonces él la mente subconsciente va a estar recibiendo eso y va a decir ok está bien odio 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 está bien voy a estar odiando a todo el mundo la mente subconsciente no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo pero si lo estamos asociando con cosas positivas con pensamientos positivos o pensamientos dice javier los pensamientos son de positivos son los de alta vibración ahí se me queda muy claramente ese concepto el amor la aceptación el orgullo la felicidad son pensamientos de alta vibración que los recibe el alma y la mente subconsciente al recibir esos sentimientos pues va si usted logra de alguna manera controlar su mente subconsciente de manera positiva le cuento que va hasta llegar al gozo va a recibir va a vivir de diferente manera en otras palabras va a saber vivir es interesante porque esto me ayuda a mí a tener una mentalidad positiva viene diferentes técnicas como la programación neurolingüística que me encanta porque es de utilizar palabras diferentes de cambiar uy que difícil va a ser eso a decir uy que gran reto me toca al frente que voy a vencer es cambiar la forma como veo las cosas cambiar la forma como veo la vida a través de una mente positiva buscando eso sí que la mente la mente subconsciente obviamente reciba esos aspectos positivos entonces hay que tener de alguna manera una mentalidad positiva mantén la motivación y la perseverancia y no te rindas ante los obstáculos que puedas encontrar porque muchas veces al primer obstáculo que nos que nos enfrentamos ya queremos irnos de ya queremos salir de y entonces de eso no se trata o sea realmente se trata de tener una mentalidad de que sí se puede eso no va a hacer que las cosas sean más fáciles no va a hacer que tu emprendimiento no tenga inconvenientes no va a hacer que tu producto o tu servicio no vaya a tener ningún inconveniente o problemas a la hora de darlo o a la hora de ofrecerlo te vas a encontrar mucha gente diciendo que no eso es un hecho y entonces pero si es bueno si es importante que sepas que la mente subconsciente es la que tenemos que alimentar siempre de sentimientos positivos los las formas o formas de que se puede hacer es de diferentes maneras para algunos la música les puede afectar positivamente para otros la música no les sirve más escuchar audio libros escuchar mensajes positivos hay personas que no hay personas que lo que quieren lo que necesitan es escribir esas frases de las frases positivas ponerlas en la pared ponerlas en la computadora verlas para poder sentir lo que son palabras positivas para otros leerlas leer leer escuchar esas frases pero de usted mismo entonces repítelo para para otras personas lo que necesita es que alguien se las diga porque de esa forma es como las puede recibir bien finalizando nuestro webinar el día de hoy que va a quedar allí grabado para los que no no pudieron conectarse en vivo que sé que muchos amigos me comentaban que no lo iban a poder ver en vivo por sus labores etcétera va a quedar grabado vamos a también a subirlo a nuestra página de jmaconsultores.com quiero de verdad agradecerles 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 por ese apoyo por ese esa de verdad ese espacio que han dedicado para poder estar acá con nosotros en este webinar de emprende con éxito espero que les haya gustado estos primeros tips que tenemos vamos a tener muchísimos más vamos a enfocarnos a realizar más webinar vamos a realizar un podcast vamos a hablar un poco más del el negocio que siempre es algo que 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 por lo desconocido verdad la gente pues no 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 se atreve a solicitar ayuda recordemos que aquí lo que como vimos la parte de los beneficios o vimos parte de la definición de coaching lo que queremos es que usted llegue a ser el superhéroe que usted sea y entonces o la super heroína entonces ahí es donde nosotros podríamos apoyarlos y participar mucho les dejo mis mis correo electrónico nuestra página web las redes sociales que obviamente aquí están a través del facebook live para los amigos que están en cartago medios que están nos están viendo de otros países muchas gracias también está nuestro teléfono que está en pantalla que es el teléfono siempre de ustedes es el número que está disponible para cuando desee mayor información ahí lo vamos a tener así que muchas gracias de esta manera estamos finalizando igualmente nosotros estaremos pues encantadísimos de recibir las consultas pueden ser las consultas a través de nuestros diferentes medios que hemos puesto por acá ya les voy a dejar también la la página para que puedan anotar y tener en cuenta nuestras redes sociales y nuestra página web nuestro correo nuestro número telefónico para los que no nos conocen así que bendiciones y la tarde ahí siguen escribiendo nuestros amigos que la pasen muy muy bien y disfruten de esta maravillosa tarde que nos regalaron y a seguir emprendiendo y hacerlo de la manera más positiva bendiciones gracias